un cordial saludo soy jose peña que te acerca al mundo de la tecnología cómo usar la app hd wifi cam pro voy a explicar las distintas funciones y configuraciones que podemos realizar en esta app para comenzar voy a partir con el hecho de que ya configuraron la cámara de seguridad wifi en el teléfono si no lo han hecho pues les invito a ver mi vídeo tutorial donde te explico tres formas de realizarlo rápido fácil y sencillo te va a aparecer la tarjetita arriba y también vas a tener el link directo en la descripción así que comencemos aquí podemos observar la interfaz principal de la app nos muestra un listado de las cámaras que tenemos disponibles o configuradas en mi caso cuento con una sola si ustedes tienen conectada varias pues evidentemente les va a aparecer en esta lista opciones en la parte superior la primera opción podemos configurar para visualizar las cámaras que tengamos conectadas en modo multipantalla volvemos la siguiente opción cambia la forma en que visualizamos la cámara me gusta más la anterior esta podemos hacer una búsqueda si tenemos muchas cámaras pues podemos buscar una puntualmente el símbolo más significa que vamos a conectar una nueva cámara estas distintas opciones yo la explico en el vídeo tutorial que les comenté al inicio del vídeo vamos a darle volver opciones en el menú inferior el listado de cámaras ya la tengo seleccionada opción imagen aquí yo puedo observar las fotos que tomé con la cámara y que están guardadas en el teléfono obviamente si tienen varias cámaras ustedes van a seleccionar la cámara correspondiente y la va a llevar directamente a la galería donde se encuentra en la en la calle perdón en el teléfono opción vídeo al igual que la imagen puede observar los vídeos tomados por la cámara y que están guardados en el teléfono pulso arriba teléfono selecciono la cámara correspondiente y ya podré ver los vídeos guardados guardados también puedo ver los vídeos guardados remotamente quiere decir que los que están guardados en la memoria micro sd de la cámara pulso remoto y aquí yo voy a entrar a la cámara correspondiente y ya voy a poder ver los vídeos grabados en la memoria micro sd de la cámara opción alarma aquí voy a seleccionar la cámara correspondiente y voy a ver un registro de todas las alarmas que me arrojó o me envió la cámara al teléfono esta información está guardada en el teléfono no en la memoria micro sd ahora vamos a entrar a las configuraciones puntuales de cada cámara recuerden este tipo de configuración es para cada cámara si ustedes hacen un cambio en la primera cámara pues evidentemente no les va a funcionar en la segunda y así sucesivamente en mi caso obviamente yo tengo una sola así que no tengo no tengo otra opción pulso el engranaje el botoncito que aparece en la parte derecha que es como un engranaje pulso allí y ya me muestra las opciones de configuración de esta cámara puntual la primera opción que observamos es un código qr el cual nos va a permitir compartir la cámara de seguridad wifi en un segundo un tercero un cuarto un quinto teléfono ya le voy a aplicar este procedimiento un poco más adelante pero vamos a terminar de explicar todas las opciones en esta en esta opción en esta ventana opción configuración wifi significa que yo puedo vincular otro router con la cámara y el teléfono para poder ser visualizada en un lugar distinto al que fue configurada originalmente yo en el vídeo tutorial donde explico las distintas formas de interconectar la cámara con su teléfono pues explico más a fondo este tema les invito a ver el vídeo como les dije al inicio del mismo está el link en la descripción pulso volver configuraciones de usuario aquí yo puedo cambiar la contraseña de administración de la cámara no le recomiendo usar mucho esta opción no es muy común para una persona en casa pues utilizar estas funciones vamos a darle volver ajuste de alarma aquí yo voy a parametrizar o configurar entre otras cosas la forma en que la cámara me avisa al teléfono los eventos o la o lo que ella detecte en el ambiente puedo desactivar y activar la detección de movimiento puedo activar y desactivar la grabación de la detección de movimiento duración de grabación de alarma en este caso está parametrizado en 60 segundos qué significa eso que si pasa una persona ella va a generar un clic o va a grabar un clic de máximo 60 segundos aquí yo puedo cambiar esa parametrización también puedo parametrizar un retardo de alarma de 30 segundos qué significa eso que entre evento y evento ella va a tardar mínimo 30 segundos en avisarme al teléfono retardo de alarma configurado en segundos qué significa eso que en este caso dice que está parametrizado con 30 segundos ese es el tiempo que va a tardar la cámara en avisarme entre un evento y otro el tiempo mínimo sensibilidad de tensión de movimiento la misma palabra me lo dice es la sensibilidad que tiene la cámara al momento de avisarme los eventos que ella detecte en el ambiente puedo parametrizarlo como alta medio y bajo a mayor si coloco alta pues mayor va a ser la frecuencia con que me va a avisar va a ser más más fastidioso y así decisivamente muy importante cuando ustedes hagan un cambio en esta en cualquiera de estas opciones pulsen completar para que tome los cambios voy a pulsar volver reiniciar dispositivos la misma palabra me lo dice sólo va a reiniciar la cámara no se va a borrar absolutamente nada ni se va a restablecer de fábrica restablecer dispositivos la palabra lo dice me va a restablecer la cámara de fábrica si yo hago si la realizó pues voy a tener que configurar de nuevo la cámara al teléfono opción eliminar pues va a quitar la cámara del teléfono y si necesitamos verla de nuevo pues vamos a tener que configurarla ahora bien podemos compartir la cámara en dos o más teléfonos la respuesta es sí como lo hacemos con este código qr vamos a escanear con la app ya instalada en el segundo en tercero un cuarto o quinto teléfono vamos a abrirla aquí ahora sí una mejor toma pulso el símbolo más seguidamente selecciono agregar cámara en línea y aquí voy a seleccionar la opción escanear código qr o también puedo pulsar el botón que está en la esquina superior derecha voy a hacerlo por este método aquí voy a proceder a escanear el código qr que me muestra el teléfono aquí está y pulso el botón sí y aquí ya tenemos la cámara correspondiente vamos a probarla te doy volver al teléfono donde la configuró originalmente dice que está en línea ok y aquí me dice que el dispositivo no está en línea qué significa eso que no puedo ver la cámara simultáneamente entre los dos dispositivos por ejemplo tengo que cerrar la app en este teléfono para que pueda ser visualizada en esta esta app tiene esa limitación pues desafortunadamente pero si efectivamente lo podemos ver en dos o más teléfonos con esa limitación esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes recuerden si tienen dudas acerca del procedimiento o de las distintas funciones que acabo de explicar pues pueden formular todas sus interrogantes en la sección de comentarios y yo gustosamente les estaré respondiendo si necesitan ayuda puntual o específica o personalizada con lo que ustedes necesiten pues les invito cordialmente a unirse a mi comunidad le dejo el link directo en la descripción ahora sí chau hasta la próxima